El famoso boludo, el bofi, el famoso chiquilín, mi hermosa barna del gabacho Panamá, la producción de SML, si señor Venga la cumbia Venga sabrosa, escucha Estas en la frecuencia de JJ1.8 TV Panamá, los amos los callejeros, el mamas ochentos Panamá, la barra del San Diego, nacimos en San Diego, moriremos Panamá, la barra Que suene para mi, no pares hobby, pares nica, pares triste, pares moja Que suene para chiques, que suene para gris y pares grafi Sonrisas de pedazo, puro pinche vago Panamá, la barra del San Diego, moriremos Rengues abrazo, y ahora si Toda la mañana con la mañana con el baile, que suene para barro, 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 suene para barro El salón, el salón, panamá, la barra, suena para... Panamá, la barra y la familia, pares mexicana Es triste que se le paga a ti Puro pelo puro Trabieso Ándale que rico es simple El chaleva Y el payaso Venga escucha Dignos Dignos Vanos, vanos, vanos Venga escucha Ven aquí en la avenida caminamos Somos niños Dignos, vanos, vanos, vanos Así nos llamamos Blancas amazos Así nos llamamos Quieren saber dónde estamos Búscanos en internet Dignos, vanos, vanos Una gran familia mexicana Que suena el baraculo Que suena el gato al mar Que suene para el negro El grillo, el sapo, el truco, el ratón Que suene para el negro, para el coño, para el rucha El mamá se nos va a la gase El mamá se nos va a la gase El mamá se nos va a la gase Y el mamá son además Dignos, 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 D Esa noche en los instrucciones crece Y en los instrucciones crece El famoso romano de Seba por el suelo se ve Para una banda en Guatepe Que nos acompaña Dice Cuando la banda se enseñó Y gracias Vamos a la nita ahorita a mi la banda Vamos a la familia mexicana Vamos a la chiquis Para el famoso romano pa' el pañazo Vamos a la banda si señor El famoso puebla chiquinini Pollo con guiguis Rantón el famoso el chiles Y toda la famosa tiempis Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV J.8 TV